Hola chicas y chicos, pues que le digo en el día de hoy, me los llevo de compra, vamonos ya. Llegamos. Chicas y chicos, aquí estamos de compra. Miren que de cositas bonitas hay, carteras preciosas. Desde vestidos, chores de todo, miren que chores más bello. Precios buenísimos, todo está en rebaja chicas, miren que carteras más lindas. Aquí en esta tienda todo está en rebaja y todo muy bonito. Muchos vestidos, licras, chores, de todo chicas, lo que busquen aquí. Hay sandalias, sallas, así que lléguense y compren conmigo. Mira, 10.99, pero hay precios increíbles. Precios buenísimos. Todo está súper barato en esta tienda. Todo está súper, súper barato. A 3, a 4, a 5, a 6. Precios buenísimos, chicas. $14.99 por ahí. Miren estas sandalitas, qué bonitas. Preciosas están. Muy bonitas, me encantan las sandalias. Están bien bonitas, qué me dicen ustedes, las verdes me encantan, mi color. Mi color es el verde, el blanco, el negro, mis colores. Rosado es lindo, pero no para mí. A 10 por aquí. Preciosas están. Qué me dicen ustedes, chicas. De estas sandalitas, de todos los precios increíbles que hay en esta tienda. Todo lo han bajado a un precio magnífico. Miren por ahí qué bonitas esas sandalias. Miren esa blusa, qué preciosa, qué color. Un color salmón. El verde que me gusta, por ahí ese verde olivo me mata. Miren, skinny jeans, preciosos. Pero mis chicas, lo más lindo que hay en esta tienda es los precios. $11.99 por ahí. Miren qué color más precioso. $7.30 y pico. Miren, licras. Preciosas las licras también. Miren qué precios, chicas. A $6. $6.00, chicas. Miren por allá. A $3.00. Miren qué colores más preciosos. A $5.00, chicas. A $3.00. Todo en rebaja. Compren aquí, a $7.00. Miren, precios magníficos. Muchas rebajas en todas las tiendas, chicas. Así que aprovechen para que ahorren su dinero. Ya saben que al comprar más barato, pues un poquito más le queda. Así que miren. Miren qué sandalias más bellas. Preciosas las sandalitas. ¿Qué me dicen ustedes de estas sandalitas? ¿Les gusta o no? A ver, dígame. Miren esas blancas qué bellas. Ustedes dirán que yo todo lo hallo bello. Yo me pongo súper, súper extraño en las tiendas. Me relajan las tiendas. Me encantan. Las disfruto. De verdad que sí. Y para mí es un placer hacerle videos para ustedes. Y que disfruten de todo lo que hay en estas tiendas. Miren por aquí. Preciosos los vestiditos. Lindísimo. Todo precioso. Miren ese verde qué bello. Sallas, vestidos, licras, chores. Precios magníficos. Precios maravillosos. Así que los invito a que compren aquí. 8.99. Miren qué bellezas para esas mujeres delgadas. Miren a mi esposa, a mi cuñado. Están de compra conmigo. Así que los invito a ustedes también que compren conmigo aquí. Aquí, miren. Miren qué vestido más bello es. Qué modelo. 9.99. Yo quiero ver los comentarios. ¿Qué me dicen ustedes de estos precios? A ver. A ver, Estrella, díganme de estos precios. Erika. Estos precios, ¿qué les parece? Miren. ¿Qué les parecen estos precios a ustedes? Díganme. Quiero ver los comentarios de ustedes. ¿Qué opinan de estos precios? Díganme. Miren ese verde olivo. Qué bello. Me encanta ese color verde olivo. Miren, chicas. 4.99. Precios maravillosos. A 6, a 4, a 3, a 5, a 10. Guau, guau. ¿Han oído el refrán este que dice guau, qué barato? Miren, a 6. Guau, guau. Precios magníficos, chicas. Licras, vestidos, chores, sandalias, de todo. Miren a mi esposo por ahí ya comprando para la hijada. Mi cuñado por allá comprando para la hija. Miren, a 25, a 10. Díganme si han oído el refrán que le dije ahorita. Guau, qué barato. Miren, 3 dólares. 3 dólares, chicas. Qué precios. Qué precios. Magníficos precios. Aprendedores. Bueno, mis amores. A esas personitas bellas que me siguen en mi canal. Que me comentan. Que comparten. Que le dan like. Quiero darle millones y millones de gracias por todas esas cositas que les dije ahora. Por compartir. Por comentar. Por todo. A las personitas bellas que se están suscribiendo. Gracias, gracias también. Bien. Si les gustó el video, pues compartan. Suscríbanse a los que no lo han hecho. Denle like. Y hasta un nuevo videíto. Chao. Chao.